La escritora española Itziar Miranda presentó la colección de libros infantiles Miranda, la cual da voz y vida a mujeres relevantes de la historia que no han recibido el reconocimiento que merecen y en la que en esta colección, a través de sus biografías, reivindica sus figuras. Sentí la necesidad de devolverlas a la historia y también a las clases, porque en España ya las estudian mucho en los colegios, en España solo hay un 7% de referentes femeninos en los libros de texto, entonces dijimos apoyemos todos estos referentes con nuestra colección. Mi sorpresa ha sido cuando realmente la colección la compra gente de todas las edades y no solo mujeres, también hombres. Todo el mundo quiere saber quiénes fueron estas mujeres y además esto es una cosa que ya es imparable. Empiezas hablando de mujeres más o menos conocidas como Marie Curie o Frida Kahlo, pero hemos acabado hablando de Edi Lamar, que no es tan conocida, y al final fue la precursora de lo que es ahora la Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS. La autora junto a su hermano Jorge y la ilustradora Lola Castejón son los creadores de la exitosa colección traducida ya a varios idiomas como el rumano, el ucraniano y el ruso. Miranda, la cual es contada a través de la visión de una niña de 8 años, fue concebida originalmente pensando en niños en edades entre los 8 y los 12 años. La sorpresa fue encontrar que su público hoy en día abarca de los 6 a los 99 años. Títulos como Frida, Coco Chanel, Coco, Cleopatra, Cleo, Indira Gandhi, Indira, entre otros la conforman. Sí, se busca empoderar a las niñas y se busca hacer libres a las niñas y a los niños. También los niños necesitan vernos empoderadas, tener otra imagen de nosotras mismas, porque también eso les relaja un poco a ellos. O sea, esto del feminismo es una igualdad de género, pero no solo es algo que nos beneficia a las mujeres, también a los hombres. Bajo el sello Edelvives ya está a la venta en nuestra ciudad. Con imágenes de David Hernández, Lorena Saavedra, Elementos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!